Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Sebastián Jiménez, socio y director comercial de Exis Software y Soluciones. Exis es una compañía que tiene más de 20 años de experiencia aquí en Colombia, alrededor de 10 años de experiencia en mercados internacionales como Estados Unidos. En los últimos años hemos aumentado de manera significativa nuestra presencia en el exterior gracias al apoyo de entidades como ProColombia y el Mintic, quienes nos han apoyado no solo en materia de conocimiento y en materia de talleres, sino también en eventos y ferias significativas a nivel mundial, como es el caso del Mobile World Congress. Vamos a estar participando en marzo en este evento tan importante en donde esperamos aumentar aún más nuestro networking, nuestras conexiones y por supuesto hacer crecer la empresa y el país. Muchas gracias, la verdad es que esta alianza nos ha beneficiado mucho y gracias a todos.